Durante la semana, el economista Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del IES y autoridades de la institución, realizaron varias actividades. El lunes 10 de noviembre, el presidente del IES mantuvo una reunión con varias autoridades y funcionarios para analizar los avances del trabajo institucional. En horas de la tarde, participó en una entrevista con Ecuador TV para explicar sobre los beneficios que otorga el IES a los afiliados. El martes 11 de noviembre, Hugo Villacrés visitó Teleamazonas, donde explicó a la ciudadanía el nuevo modelo para derivar pacientes del IES a las clínicas privadas. Después, se trasladó a Radio Democracia y difundió información sobre la atención de salud en el IES y la entrega de medicamentos a los afiliados. Posteriormente, recibió en su despacho a los equipos finalistas del reto IES Campus Party, quienes presentaron sus propuestas de creación de una aplicación para agendamiento de citas. Esa noche, se premió a los dos equipos ganadores. El miércoles 12 de noviembre, el presidente del IES viajó a Ibarra para formar parte de la cruzada humanitaria IES Operación Sonrisa, la cual benefició a varios niños con cirugías correctivas gratuitas de labio leporino y paladar vendido. Luego, visitó las instalaciones del IES Ibarra y constató la calidad de equipos que se emplearán en la reconstrucción facial de los pequeños. El jueves 13 de noviembre, en Radio Quito, difundió información sobre los servicios de salud del IES y la venta del Hotel Quito. Después, participó del lanzamiento de la campaña Juntos por el mes de la inclusión económica del Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde recibió un reconocimiento por su labor que realiza en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más tarde, acudió al medio de comunicación Ecuador Inmediato para dar a conocer sobre el nuevo modelo para derivar pacientes del IES a las clínicas privadas. El economista José Martínez, director general del IES, asistió al convenio marco de cooperación interinstitucional que se firmó entre IES y la Universidad Central del Ecuador.